Scarlett Richardo nos pone al tanto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que el país rechazará el pago del gas ruso en divisas, incluido el dólar y euro, y que cobrará solo en rublos los suministros a los países inamistosos, entre ellos los de la Unión Europea. Señaló que en las últimas semanas varios países han tomado decisiones ilegítimas para congelar los activos de Rusia y agregó que Occidente ha desgastado toda la confianza en sus monedas. En tanto, en medio de las sanciones a ese país tras la invasión a Ucrania, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, precisó que sin los hidrocarburos rusos, los mercados de gas y petróleo colapsarán y agregó que el aumento de los precios en tal caso sería completamente impredecible. Nos vamos a China, donde dos días después del accidente del avión que se estrelló en el sur del país y se desvanecen las esperanzas de encontrar con vida alguna de las 132 personas que viajaban a bordo y hasta ahora los equipos de rescate solo han conseguido recuperar una de las cajas negras de la aeronave. Un exfiscal de la operación contra la corrupción conocida en Brasil como Lava Jato deberá indemnizar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por daños morales, según decidió el Tribunal Superior de Justicia. Un hombre de 28 años fue detenido y acusado ante la justicia después de que intentara violar a una mujer dentro de un supermercado de Miami, algo que fue evitado gracias a que un grupo de clientes se abalanzó sobre él. La víctima estaba comprando cuando Brendan Jamal Harvey se acercó a ella desde atrás, la agarró, le levantó el vestido y la arrojó al suelo, donde le arrancó la ropa interior. La policía sospecha que el detenido pudo haber hecho lo mismo con otras mujeres. Y el director ejecutivo de Tesla Elon Musk inauguró oficialmente su primera planta de fabricación de automóviles eléctricos europea, denominada Higa Berlin. Musk presidió la entrega de los primeros coches de Tesla fabricados en Alemania a 30 clientes y sus familias. Los compradores adquirieron un vehículo que cuesta 63.990 euros y que tiene un alcance de 514 kilómetros. En las internacionales, es Karelet Guichardo, RNN.